Hola, ¿qué tal? ¿Alguna vez te has preguntado si deberías ir a urgencias o si sería mejor esperar a ver al médico de cabecera? ¿O si deberíamos pedir cita a un especialista? Hoy aclararemos estas dudas. Además, daremos algunos consejos para reducir tanto como sea razonablemente posible el uso de la sanidad. Las urgencias y las emergencias médicas son conceptos parecidos pero se diferencian en la gravedad y la rapidez con la que se debe actuar. Urgencias médicas requieren atención médica rápida pero no necesariamente inmediata. Aunque puede haber un riesgo de complicaciones, si no se trata, generalmente no pone en peligro la vida de manera inminente. Ejemplos, fiebre alta, persistente, heridas leves, dolores intensos. Emergencias médicas ponen en peligro la vida o la integridad física y necesitan atención médica inmediata. Ejemplos, infarto, hemorragia severa, accidentes graves. La clave está en la inmediatez del riesgo. Una emergencia pone en peligro la vida mientras que una urgencia requiere atención rápida pero no implica necesariamente un riesgo vital inmediato. Las urgencias hospitalarias están pensadas para atender urgencias y emergencias, no para la atención sanitaria rutinaria. Si acudes a urgencias por un problema que no requiere atención inmediata, es probable que tarden más en atenderte que en un ambulatorio o en la consulta del médico. Además, te atenderá un facultativo que quizá nunca te haya visto antes y no estará al corriente de tu historial médico. Hay pocas reglas claras sobre qué son urgencias. La mayoría de los médicos estarían de acuerdo en una breve lista de problemas que siempre deben tratarse como tales. Entre ellos están los síntomas de infarto, no poder respirar, hemorragias graves e incontroladas, síntomas de ictus, dolor intenso y algunos otros. La mayoría de los problemas de salud no son urgencias. Es posible que quieras ocuparte cuanto antes del problema porque resulta molesto, pero no va a pasar nada malo por esperar un poco. Sin embargo, algunos problemas que parecen menores pueden convertirse en graves si se ignoran. Una buena pregunta que puedes hacerte es ¿estoy pensando en ir a urgencias porque me conviene o porque es necesario? Si te seduce la idea de acudir porque no se requiere cita, probablemente se trate más bien del primer caso. Por el contrario, si crees que el problema no puede esperar a que abra la consulta del médico, puedes plantearte acudir a un ambulatorio donde también atienden sin cita. Si resulta que se trata de una verdadera urgencia médica, te enviarán a urgencias. Los especialistas son médicos con formación y experiencia profundas en un área concreta de la medicina. Por ejemplo, un cardiólogo se ha formado específicamente en problemas del corazón durante unos cinco años después de acabar la carrera de medicina. Una visita a un especialista suele costar más en tiempo o dinero que una visita al médico de cabecera y las pruebas y tratamientos que prescriba pueden ser más caros e invasivos. Si crees que necesitas ver a un especialista pero no te han remitido ninguno, conviene comentarlo con tu médico de familia. Si accede a derivarte, vendrá bien un poco de preparación y esforzarse por comunicarse de la mejor manera con los médicos para sacar el máximo partido de la visita. Esto significa que hay que conocer el diagnóstico o el diagnóstico previsto, informarse sobre las opciones básicas de tratamiento, asegurarse de que lleguen al especialista los resultados de las pruebas y el historial médico. Estar al tanto de qué le gustaría al médico de atención primaria que hiciera el especialista. Por ejemplo, hacerse cargo del caso, confirmar el diagnóstico o realizar pruebas. Pedir al médico de cabecera que siga participando en el tratamiento. Y para esto hay que solicitar al especialista que remita los nuevos resultados de pruebas o recomendaciones también al médico habitual. Con independencia de lo que uno requiera del sistema sanitario, hay algunas cosas que ayudan a necesitarlo menos, como proteger la salud con un estilo de vida saludable, es decir, seguir unos hábitos de alimentación sana y equilibrada, ejercitarse, mantenerse activo, inmunizarse debidamente, no fumar, priorizar la seguridad y controlar el estrés. Con estas medidas no sólo se reducirá el coste de mantener la salud, sino que te expondrás menos a la hiatrogenia, a las complicaciones que pueden surgir mientras recibes atención sanitaria. Es otra forma de preservar la salud. Conviene recibir la atención sanitaria cuando se necesite, ni por acudir asiduamente se va a estar más sano, ni por ignorar los problemas. En este caso es fácil pensar en que se den costosas complicaciones. Y cuando digo costosas no me refiero sólo al dinero, sino a los costes de oportunidad. Por ejemplo, si desdeñamos los signos de una enfermedad grave, puede que nos quedemos sin tiempo para revertir la situación y recuperar la salud. Nada más por hoy. Espero que hayas encontrado útil esta información. Si es así, no dudes en suscribirte. Muchas gracias.